¿Qué tal gente? Muy buenas noches, tenemos la primera kill por parte de Maxi, estamos transmitiendo desde TV Brecon lo que es el inicio de la Liga Pro de este mes, tenemos a Furious M en cuanto contra W7M, los últimos ganadores, y ahí tenemos la baja por parte de Tifa, primera kill para el equipo W7M, mientras trata de avanzar la gente de Furious es el site de B que está absolutamente libre, y Pablusa, es el... Buena baja de Pablusa sobre Tifa también, estaba cayendo rayos en manos de Andrew, se mostraba Pablusa para CT, dejaba en coma, no, se lo podía llevar a Luke. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahora si nos tranquilizamos y hablamos... Es que... Es que... ¿Me lo dio? Ah, si está leyendo, le invito. Ah, si está leyendo, le invito. Así vamos. Estamos complicados, pero mientras tanto eso no nos impide que... Darles las buenas noches, saludarlos a todos, muchas gracias por estar... En este partido del último campeonio... Cantamos con Autotune, chicos. Casteamos con Autotune. Así que... Esperamos, esperamos que se solucione, a ver si Martín puede hacer algo al respecto mientras pasan las rondas y Rafa que adelantaba encontró a Maxuhas un poco distraído y lo eliminaba sin ningún problema, sin lazo. A recuperar... ¿Qué arma tenía Maxuhas, Andrew? Tenía un AK-47. Tenía un AK-47 con razón, rotó tan rápido a buscarla y a esconder su UMP para que no la agarre ningún player de W7. Los nombres de W7M Gaming asustan. Son todos players de primer nivel de la región. Son todos buenísimos y cuidado con Luke. Luke esperando. Sale Pablusa. Pablusa con el AK-47. Impacto solo un tiro, pero no puede hacer nada más, así que decide retroceder el jugador de W7. Lo viene a buscar a Rafa. Quiere vengar a su compañero Maxuhas, pero Rafa, una vez que no tenía la sorpresa, decidió escapar y jugar más atrás. No arriesgar al equipo, no perder la ventaja que él mismo había conseguido. Quedan 38 segundos. Muy, muy a contrarreloj va a hacer esto. Y tampoco hay tantos recursos para hacerlo a contrarreloj. No hay defuse tampoco por parte de la gente de W7M y ahora va a empezar a rotar a la primera porque el C4 acaba de ser cantado en el Side B. Tiene que avanzar. Terrible, sin lazo para Rafa. Doble tiro en el pecho para eliminarlo con la asistencia de Yuhi. También que le pegaba. Y ahora es un 2 contra 5 con 17 segundos. Yo lo veo literalmente 100% imposible porque el C4 quedó dropeado en el Side. Llegan los dos players que quedan, pero son 10 segundos y están complicadísimos. Juan Lescaut lo quieren pinchar. Es Tatan, Tatan que lo salen a buscar. Tatan que eliminar primero. Tatan que tiene que escapar. Que lo corren. Que lo quieren eliminar al AK-47. Quieren sacarle todo el dinero de la próxima ronda. Voy a terminar quedándose escondido. No van a ir a buscarlo y va a hacer ronda para W7M. Bueno, no. No pudieron pasar hacia el Side de B. Que ahora se encuentran en una posición bastante complicada. Se deslagueó. Ya que se escucha mejor. Está todo ok. Pareciera que sí. Que bajó el tema del ping. Que ahora se puede escuchar. ¿Cómo anda la gente en el chat? ¿Cómo anda la gente en el chat? Terrible la primera kill, ¿no? La balita de Rafa. Muy linda. Adelantando por B. Marcó la tendencia de la ronda. Que se le terminaba quedando el equipo brasilero. Y luego se hizo un triple kill. Es decir, completó el triple kill con otro cinglazo y un doble tiro. Por eso. Hizo todo. Estaba por mencionar eso. Se rieron, claro. Obviamente. La pasan bárbaro. Cuando nosotros la pasamos mal, ustedes la pasan bien. Bueno. Por lo menos compensan. ¿Cómo los trata la semana? ¿Cómo los trata febrero? ¿Viste lo de Taz, Kevin? No. Ah. Dice que... No sé. Que algún día van a volver a escuchar de él o algo así. Ahora no recuerdo bien cómo era porque estaba en inglés. Y... Si yo no tengo un traductor... ¿Me estás diciendo que se fue? Entiendo a medias. Revisalo. Chequeemos la info, pero yo leí algo así en inglés. No entendiste el chiste, ¿no? No estás... Me... Me estás... Entiendo. Sí, sí, sí. Pará, pará, pará. Signo de admiración. Bankey en el chat, por favor. Por favor, un bote kick. Todos uno. F1, F1, F1. Todos F1, F1. F1 en el chat. F1. F1. T2, F1, F1. F1. F1, F1. F1, F1. F1, F2. F1. F1. Canta que tira una K-47. Buena de tos y medio. Casi la para de pecho Dillion. Un poquito más y la llegaba a patear. No, increíble lo que estaba pegando Riot con esa Galil. Andrew no tenía reacción y ya perdieron dos jugadores. Los chicos de Furious, los guayos. A los cuales le tenemos muchísimo cariño, por supuesto. Vamos a ver qué ocurre. Dillion empieza a tratar de ver hacia el site de B. Si es que alguno adelanta por aquí. Eso no está ocurriendo ya que W7M dominó por medio. Tiene la ventaja numérica. Y de hecho hay un arma que tenía Andrew. Creo que no pudieron recuperar. Ahí estábamos viendo a Pablusa con la K-47. Pero habrá caído del otro lado de la tela. Así que no están en condiciones de poder ir a buscarlo. O no lo estarían intentando. Muy cerca de Garage y muy cerca de B. El ataque de Furious depende de que logren conseguir alguna quinta. Ir en algún lado y luego rotar en conjunto. Pero le quedan muy poquitos segundos. Así que como nadie se mostraba de W7M. Empiezan a atacar a Selsite A. Donde ya está bastante adelantado Pablusa con la K-47. Revisando para triple. Pero no podía contra Luke. Aparecía Riot. También eliminaba a Dillion. Estos son flables. A ver si al decir esa palabra los quemo. Y sí. Perfecto. Una kill por parte de Max. Pero lejos está de poder conseguir un bui. A ver, a ver, a ver. Mirá cómo salía a buscar Riot. Muy confiado. Por las espaldas. Vení a ti. Y completa la ronda 2 a 1. Rondos a contrarreloj. Y el mismo patrón de la ronda anterior. La cual perdieron. Con bajas iniciales para W7M. Y un Furious Gaming que decide jugar lento. Tratar de sorprender de alguna forma. No lo consiguen y terminan siendo eliminados. No pudiendo guardar ningún arma. Y eso lo solía hacer un eco seco. Van a hacer un cambio de ritmo para el Scythe A. No, van caminando. Van caminando. No hay ninguna flash para romper el contacto. Pero hay un smoke. La cual pueden infiltrarse. Porque no hay nadie dándoles mucha atención. Está desde Toyota. Pero poco más. Después tenemos al Luke. Acaba de asomarse por pasarela. Que está mirando para medio. Pero viene a ayudar a su compañero. Trata de llevarse al segundo. El tercero se queda sin balas. Por esos full autos. Que eran demasiado codiciosos. E imprecisos. Dos players vivos contra cuatro. Bueno, uno solo ahora. Y el último en cinco de día va a ser eliminado. En cualquier momento lo acaba de hacer. El último player. Que era Rafa. Llega con el M4. Se pasan las armas. La scout. Que no sé si decidieron mantener. O no llegaron a agarrar el M4. Se trabaron ahí entre ellos. Pero tres. Uno de esas cosas hubo. Sí, sí, sí. Tercera ronda para el GTM Gaming. Un rival durísimo para la gente de Furious. Para arrancar esta fase de grupos. Pero ahora tienen el Bui. Y es importante. Les terminó molestando mucho el de calle. Porque estaban cerca. Realmente cerca de haber podido conseguir el planting. Al menos. En esa ronda. Pero al caer la C4. En esa posición incómoda. No. No les permitió poder piquearla. Y plantar escondidos. Aunque sea. ¿No? Asegurar ese objetivo. En la ronda número 5. Andrew. Que está guantapeando. Tratando de ver si alguno intentaba tomar posiciones agresivas en medio. El tiro de WP por parte de Dillion. Que le da mala espina a Luke. Y lo hace cambiar de posición. Le habrá pasado cerca. Andrew. Sacando la escuadra. Y el compás en el medio de la sombra. Ahí por abajo de la viga. Empiezan a latir hacia medio. Tratando de dominar nuevamente este lugar. Que antes con una cobertura desde Blanca. Y desde Cemento. Que sería sorpresivo. Pasaba muy solo Tatán. Justamente Tatán es el primero en caer. Muy buena baja por parte de Tifa desde Blanca. Primera kill para el equipo. Brasilero. Y no tiene Furious Gaming. Otra mejor idea que rotar nuevamente hacia el side de A. Guarda que. Tifa abandonaba. Para dejar esto en 2-1-2. Vienen avanzando por medio. Van a descartar lo que es Cementos. Con esa incendiaria. Andrew sale la habilitación para medio. Pero Tifa se perdió un poquito de fuego. Reaccionaba muy bien Andrew. Estaba tratando de presionar Pablusa por la puerta azul. Se viene el split hacia el side de A. Trata de avanzar por medio. Andrew se vuelve. Ok. Se estaba volviendo. Pero lo enganchaba. Ahora Max está bupeado Riot desde Jungla. Linda baja por parte de Dillion. Se lo que era una más. Luke. Buena movilidad para descontar el primero. Descontar el segundo. Cae el hace cuatro. Y quedaba Andrew lurkeando por medio. Lo encontraba. Rafa. Estas rondas para la gente de W7M. 4-1. Y otra vez lo mismo. Primera baja para W7M. Un juego un poco lento. Que no se esperaron una posición. No se esperaron que desde tan temprano en la partida empiecen a utilizar tótems. Cosas raras. Posicionamientos. ¿No? Y eso lo sorprendió bastante. Luego una muy buena participación de Luke. Muy firme. Muy, muy firme. Y nada. Un patrón bastante similar. Esa primera aquí en el medio está siendo muy aislada, ¿no? Claramente. Es lo que buscan la primera. Uy, esa granada hizo como 150 daños. Qué sombrero. Un poco más. Horrible la granada. Cuando estaban todos debajo de tela esperando para subirse, para dominar un poco medio. Lo que debería hacer para contrarrestar esto a Furious Gaming es no darles el gusto del pegue a W7M. Que se ve que están afilados por demás en este comienzo. Y no buscar picks. No buscar información. Sino tener la información justa y necesaria. Y hacer una entrada en conjunto que decida hacer un 5 contra 2 o un 5 contra 3. Depende a qué site apunten, ¿no? Pero que no desde el principio sean eliminados y ya tenga todo el control de la ronda W7M. Entonces ya tenemos la entrada para el site B. Dos personas más incendiadas por CT. También viene a Riot. Primera baja para Rafa. La segunda es para Riot. Completamente ciego. Tiene que retroceder. Muy poquita vida para Rafa que estaba en 12. La granada que va a venir. Y la flash excepcional para dejar a dos players ciegos. Lo van a seguir a buscar. Renzi quiere ayudar. Que lo acaba de ver Adil. Terrible de reacción. Es un cuádruple kill para el equipo. Flawless Victory. En el eco de la gente de Furious Gaming. Que dejaron varios bastante heridos. Pero no alcanza. Pero muy buena lectura por parte del equipo de... De Brasilero. Claramente dejaron 1-1-3. Había dos adentro del site. Y otro desde encima. Estaba desde cielo. Estaba muy difícil realmente pasar a ese site. Y llegar a plantar ese C4. Necesitaban por lo menos hacer... Esas tres bajas. O dos bajas del site. Pero tenés que pasar al de cima. No había humos para bloquearlo. No había utilidades para... Descartar posiciones. Y tratar de pasar. Cubrirse de alguna manera. Y con... Contra el Firepower de... Una Colt contra la Glock. Claramente. No tenían muchas opciones en esa ronda. Ya. Ahora sí. Encuentran en medio la kill. Pablusa. Y luego Andrew con ese full auto. Al humo. Como spameaba por completo. Y en cogote de vida. Se llevaba entonces una kill más. Para dejar esto. 4 versus 3. Viene pasando para B. Mirá vos hasta donde se había filtrado. El señor Maxuja. Que Yuki no lograba reaccionar. Pablusa de golpe. Queda en 3. Una ronda. Ah, bueno. El spray de Pablusa Back. Para encontrar a Tifa. Que se asomaba a cabecear. Y realmente impactaba en su frente la bala. Rafa con AWP. Va a tener que guardar. Porque son 4 players vivos de Furios. Pero de casualidad. Un poquito de fortuna en esta ronda. Que no le viene mal a Furios. Para tratar de achicar distancias. Y quizás comprometer un poquito la economía. No. Siguen teniendo. Y en la primera. Una buena reserva económica. En la primera hubo varios Flawless. Bueno. No llegaron a ser Flawless uno. Porque siempre consiguió finalizar con una baja Furios Gaming. La última ronda que ganó. 7M. Sí fue un Flawless. Pero hubo muchas con 3 y 4 vivos. Eso del dinero. Pero al haber comprado tan full. Están un poco comprometidos de cara a la siguiente ronda. Hay 2 que van a poder sacar. Pero 3 que lo veo difícil. A menos que hagan algún buggy sin latas. Solamente con el P y el M4. Por ahora. Tienen que conseguir dominar en conjunto. Y no hacer picks individuales. No buscar información. Van avanzando completamente ciego. Luke no revisan la posición. Error enorme. Mal ahí. Por parte de Furios Gaming. No revisar una simple posición. Tenían distracciones de Rafa con el WP. Que terminaba cayendo. Y Luke aprovechaba eso. Para llevarse el doble kill. Viene la flash. Bastante buena. Luke completamente ciego. Se pega el humo. Pero estaba Tifa para ayudarlos. Se chocan en el humo. Tratan de pasarse. Molestan entre sí. Termina yéndose uno para un lado. El otro para el otro. Seguramente. Era Dillion. Y Luke va a buscar el tiro. Va a buscar el ángulo. Lo va a ver muy finito. Lo dejó de ayudar Tifa. Puede conseguir la baja rápidamente. Se canta. No lo puede eliminar. Reacciona rápido Tifa. Uff. Lindo tiro por parte de Dillion. Pasa saltando. Esquiva. Lo viene adelantando por velo. Shutean. Lo dejan en 31. Se lo va a encontrar. Claro. Que se va a esperar. Asistencia para Luke. Baja para Yuhi. Es un 6. 6 a 2 para W7M Gaming. Que se complicaba. Pero ganó. Estabiliza bastante. Nuevamente el dinero. Bueno muchachos. La verdad. De nuevo. Tratando de. De achicar por medio. De avanzar por ahí. De buscar. El ataque. O tomar posiciones. O encontrar los trades. En medio. Y el claro error. No revisar. Hacia el costadito derecho. ¿No? Casi casi. Para la gente de Furious. Pero. Esa pequeña distracción. Le costó. Las primeras dos bajas. Luego quedaron separados. Sobre una buena cobertura. Del equipo brasilero. Que viene dominando. Y de nuevo. Se repite. La gente de Furious. Tratando de buscar una kill. Desde tela. Tratando de encontrar. En medio. Quizás la primera baja. Pero en realidad. Es solamente. Andrew lurkeando. Porque se viene la entrada. Sobre el site. De A. Violenta. Como los ojos anteriores. Pero. Upa. A lo que pegaba. Tatán. 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 Y lo tenía tifa de espalda. Pero no se lo podía llevar. Bueno. La parte de Tatán. La primera. Pero luego se diluye. El ataque del agente de Furious. Son. Exterminados. De Yuhi. Y de Tifa. Dos kills para cada uno. Siete a dos. Difícil. Para. Para Furious. Pero. Están del lado de Terro. Dos rondas. Te sé que la cámara se me cambió a Tatán. Porque Tatán le puso una bala terrible al de cima. Y yo creí que comía el de triple. Y ahí tenías el site regalado. Pero más de cara al futuro del lado. Que le quedan tres cinco rondas más. Están a tiro todavía. Porque el dinero es importantísimo. Perfecto. El Furious. El Furious está tan chiteadísimo. A full. Justo cuando iban a tomar. Tiene el tiempo medidísimo. Furious. Elimina un player. Y lo deja en 89. Al segundo. Que era Tifa. Que también tomaba. Ahora se lo iban a pensar dos veces. Antes de pushar. Hacia el medio. Y tratar de tomar una posición agresiva. Y va de esto la partida. El que busca. Penalizado. Cuidado con Pablo. Puede ser. Por eso que se lo va a encontrar. Se lo encuentra mal parado. Se complica un poco. Pero se termina llevando. ¿Qué pasaba con Raios? Que lo había dejado pasar. Había escuchado que abrió la puerta. No entiendo. No entiendo. Estaba muy concentrado en Garage. Y pensó que solamente la abrió para abrir. Para ver. Perdón. La abrió para abrir. La abrió para ver. Saber información a través. La abrió por abrir. Ahí está. Andrew junto a Tatán. Con el fuego. Se termina llevando la kill del site. Es un 3 contra 2. No es imposible para la gente de W7M. Pero sí es complicado. Viene otra incendiera para separarlos. Tiene que hacer algo. Yugi. Se mete en el humo. Buscar la habilidad de su compañero. Y completamente ciego. Andrew se lo llevaba. No sabe ni cómo. El último player. Se llama Rafa. Tiene una WP en sus manos. Y tres jugadores por delante. Voy a su cámara. Rápidamente. Número 4. Busca información en triple. Mira a Andrew. No lo alcanza a ver. Sí, lo alcanza a ver. Es eliminado. Pero la flash fue muy efectiva. Tradiado por Tatán. Que se termina llevando un triple kill. Otra para Andrew. Otra para Pablusa. Todavía no entiendo por qué Riot. No entendí. A su compañero. Pasó Pablusa. Abrió azul. Nadie lo vio. Abrió por abrir. ¿Qué hacía el que estaba bopeado? Claro. La abrió por abrir. Está bien dicho eso. Creyó que la abrió por abrir. Como para nada. Solamente para abrirla. Bueno. Y mató el del site. Que estaba de espaldas. Después cayó. Pero ya estaba cantado el de jungla. Así que terminó pasando Furious ahí. Aprovechó esa distracción. De Riot. ¿Fue? Creo que sí. Bueno. Y se queda con una rondita más. De cara al cambio de lado. Como decía Kevin. Tiene. Tiene todavía rondas Furious. Para acomodarse en el mapa. Y tratar de estar más cómodos. Hay que ver qué ocurre. Hay que ver si. Bueno. También la primera kill. ¿Cómo la conseguían? Con ese totem ahí. Bueno. Perdón. En medio. Pero perfecto. En medio no. Era en B. Que Dillion. Descontaba a Rafa. Estamos con todo. Xplayer. De Chukil. Bueno. Ahí estamos como podemos. Los dos. Los dos estamos. Ahí estamos como podemos. Muchachos. El cansancio. Raquel. La semana recién empieza. Pero. Sí. Estuve trabajando mucho ahí. Subí en el putito. Vestido de Scorpion. Sí. Es Kim Blanca. Es Kim Blanca. Claro. Gracias. 720 repete. Tenemos a Tatan. Que pasa por medio. Descuenta a Yuhi. La segunda kill. Está disfrutando. El equipo de Furious. A ver si tiene una habilitación para ese T. No. Todavía no cae nada. Ahora sí. Va esa flash. Ya igualmente estaba. Trotando de tapar Tatan. Yotean. Hacia gotera. Pero no encuentran a nadie. Dillion es el encargado de cubrir las espaldas. Pero nadie viene por ese sector. Ahora ya están plantando la C4 en este 4 versus 3. Ahí está. Empieza a avanzar Luke. El que tiene la vida más complicada. No hay dinero. Ok. Tratan de conservar economía. Claro. 100. 150. 350. Es el dinero que tienen los tres jugadores que quedan en pie. Furious seguramente al darse cuenta de que no están viniendo. Van a tratar de romper esa economía. O eso creo. Al haber ganado la anterior no creo que les importe tanto. Ya teniendo ganada esta con la C4 si empiezan a correr. Mirá vos. Buscan en conjunto. No tener sorpresas. Ah. Mirá Andrew. Inteligente picado en ADLDP. Se lo dejaba igualmente a Dillion. Y ahora lo recupera o no. Se alejaba solamente. Ah. Ok. Al final se decidió que no. Se decidió que no. Pero inteligente. ¿Qué hizo Pablusa? Decime si tiene arma Pablusa. Perdió el arma Pablusa o yo estoy loco. Pablusa no había muerto. No estaban los cinco. Vieron cuatro. Ok. Ok. Listo. Eso es lo que no entendía. Sí. La cosa. Yo te decía que se podían poner a... ¿Se trabó el server? Ahí está. No. Seguimos. 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 Ok. Estaban a tiro todavía. Porque ganando dos rondas seguidas. Pasaba eso. Que se le quebraba la economía. Tienen que hacer un eco seco. De todas formas pudieron guardar tres armas. Y aguantar esta ronda pasajera. Mirá Yugi. No sacó nada. Con tres. Y... Yugi claramente no sacó nada. El que sí sacó fue Rafa. Interesantísimo. Que solamente haya sacado la CZ. Y... Y se haya quedado en cien. Teniendo... Es decir. La próxima ronda iban a... Iban a alcanzar a sacar. Porque era el bonus de tres rondas. Más los dos mil que tienen. Bien, Pablusa. Interesante que... Que no haya querido hacer eso. Pero bueno. Vamos a ponerle un poco de acción. Emociona la ronda. Porque es una ronda importante para la gente. Frio Gaming. Pablusa a través de la puerta. Lleva al primero. Cinco contra cuatro. Van a romper para el site. Viene el smog. Están tardando demasiado. Y eso favorece a las rotaciones de la gente W7M. Que todavía no las desplegaba. Pensaba que podría ser un fake. Y en efectividad lo es. Era un fake. Porque se están volviendo todos para el site W. Cuando la gente W7M. Me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Toda para el site A. El único player que queda es el nueve. Es Pablusa. Tira un kill y 78 de vida. Tatán va a tirar un smog rápidamente para Conector. Mientras que tratan de sacar información de qué está pasando en el site W. Piensan que todavía hay gente ahí. Y el perro le manda un saludo. Siempre que tiene que estar presente a las transmisiones. Pablusa. Doble kill para él en esta ronda. Y ahora sí. Escapá porque ya no tenés nada más que hacer ahí. Forzaste muy bien las rotaciones. El site W completamente vacío. Hicieron todo bien los chicos de Furious. Los fuegos que los complicaban más a ellos que a los rivales. 20 segundos en el reloj. Y el C4 plantado. En posición hacia Checkers. Hacia Previa de W. Y otra vez. Los chicos de W7M a guardar. Cada cosa en su lugar. Sin romper, sin romper. Que la próxima ronda hay que sacar Bui. Porque si no Furious Gaming se viene encima. Así que esperemos que se solucione rápidamente el ruido en la casa F. Así puede desmutear su micrófono. Pablusa caía en el proceso. Estaba muy poquita vida. Trataba de clavar mira. Para ver si podía descontar algún que otro Bui más. Complicar un poco más a la gente W7M. Que va a guardar nuevamente 3M4. Que Ryans va a poder sacar. Que Luke va a poder dropear a Rafa una WP. Inclusive no. Porque lo acaba de contar perfecta. La baja de Maxujas. La más importante. Porque Luke era el único que tenía 4750. El único que llevaba a sacar a WP. Y al tener arma y chaleco de la anterior. No iba a jugar sin latas. Pero su equipo. La baja de Maxujas. Importantísima. Aunque de todas formas va a ser el Bui. La gente W7M. Completo. No con tantas latas. No con AP. Y eso que Yuji por ejemplo no había sacado nada para tener dinero ahora. Y está completo el Bui igual. Lo que si no tienen AWP. Importante la baja de Maxujas como estabas diciendo. Y bueno. El trabajo que Pablo usa en puerta. Creo que fue un error gigante de Rayos. Que después de haber quedado en coma. Se cruzó por la puerta shuteando. Sí. Anda piradera. Metete el salto para atrás. O sea. No dejes. Tratá de reducir la posibilidad de que te piden un shute. Porque habías quedado en números rojitos. Después Palusa se quedó haciendo ruido. Hizo una kill más. Ya la gente W7M compró el fake de Furious. Que se fue a plantar tranquilos. Y sin mayores dificultades en el side de B. Y ahí la ronda ya estaba resuelta. Pero después se estiró muchísimo. Hasta la kill de Maxujas. Bueno. Ronda número 13. Achica. Achica bastante Furious con estas tres rondas que acaban de conseguir. Y hay que ver. Con tres más ganaría en el lado. Lo cual sería ultra positivo. Y no sería nada raro de ganar esta ronda. Es que claro. Esto es clave. Esta ronda es importantísima para Furious. También W7M hizo una apuesta. Porque gastó dinero de cuatro jugadores. Pese a que no llegaban a estar de la manera más cómoda posible. Pero era necesario. Era necesario. Se venía encima mucho. Era necesario cortar. Tratar de cortar con la racha de Furious. Vamos a ver qué sucede. De nuevo atacando para el side de A. Viene la habilitación. Tatán que rompe por puertas. Enfrenta. El de Filip le va pasando para el side. Tatán tiene que revisar. También a Luke. Pero parecía Tifa. Una kill para Luke. Una para Tifa. Andrew finalmente podía contra Luke. Había un pequeño delay en la kill del señor Andrew. Quedaba en 14 de vida Riot. Ahí teníamos a Rafa. Que bueno. Se hacía fuerte Riot. Nuevamente en coma. Salía. De eso escondite para llevarse dos players más. Y así terminaba la ronda en favor de W7M. Una entrada que quedó a mitad de camino. Ni siquiera. Se podría haber jugado con un fuego más en el side. No se completó la idea. No, la verdad que no entendí demasiado. Luke por medio no pudo hacer absolutamente nada. Estaba atento a W7M. Tatán avanzó por puertas. Y sus compañeros tres de garage lo habilitaron. O al menos no fue efectiva la flash. No le tiraron un fuego para descartar la posición. No le tiraron un smoke para dividir. Quizás solamente con Héctor. Terrible. Otra vez del humo. Buenísimo. Una muy buena baja inicial. Lo que necesitaban en esta ronda. Pero la verdad que no me gustó. Fue bastante desprolijo. La ronda anterior. Tres de garage. Sin hacer algo útil. Más que cubrirlo a la distancia. No siempre sale bien. Y claramente. Por los ángulos. Se pudieron llevar gratis a Tatán. Y luego eliminarlos uno por uno. Sin problema. Ya que eran cuatro contra tres. Buena baja por parte de Andrew. Ahora sí descuentan posiciones. Y a la espera. A la espera de esto. Siempre. Sea a favor. Sea en contra de la baja. Frenan. Ponen una pausa. Y luego deciden qué hacer. Respecto a la situación. Agarran ese cuatro. Y lo encaran para el site de A. Un player que se infiltra por los ductos. Hace ruido. De que va a ir por ahí. Trata de. Mantener a la gente del site de B. En ese lugar. Que no se muevan. Que no roten. Que no ayuden. A los del site de A. Que son solo dos. Y quieren ganar la ronda. Tranquilamente. Porque Pablusa. Avanza por puerta. Y tiene efectividad. Y tiene efectividad. Sula rayes. Lo elimina. Deja estos cinco. Contra tres. Tatán que va a tirar la smoke. Para que la gente de elevador. No pueda ver absolutamente nada. Revisando de todas formas. Un juego bastante. Bastante lento. A pesar de tener el dominio. De un cinco contra tres. La molotov. Y la información. Que conseguía Andrew. Pero seguramente. Presentía. Que podría llegar a tener WP. Y decidía retroceder. Para no caer. Ahora. Por tercera vez. Tres personas vivas. Por parte de W7M. Y guardan los buis. Porque el dinero. Nunca les favoreció. A pesar. A partir de que empezaron. A perder estas rondas. Maxuhas. Es una baja muy importante. Veremos si puede hacer. Otra vez. Ojalá que los descuenten. Porque. Ya recetieron la economía. Con la ronda que ganaron. A ver. Exacto. Y necesitan. Ganar. Descontar estos buis. Para el 8-7. Como es. La última ronda. La próxima. Van a salir a buscarlos. Van a tratar de eliminarlos. Tiro uno por atrás. Cerraba el tiro. Rafa no. Le pegaba a Andrew. Yumi consiguió una baja más. Cae. Rafa en manos de Maxuhas. El último player es un M4. Yuki. 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 Pero bueno. Descontaron un M4 y una WP. Eso quiere decir. Los obligaron a un cortado. Sí, sí, sí. Y que solamente haber dos M4. Exacto. Una fama. Y es más. Una fama. Una UMP y una M4. Este. Sí. Al final no. Pero es un poco más la lata. Yuki da una fama más. Bueno. En utilidades están completos. Pero no en poder de juego. Como le dice Pino. El power. A ver. Tenemos a Maxi. Que viene justo con la lata en mano. Uy. Lo sorprende la Yuki. Buen cambio de rindo por parte de Furious. Ya tiene que estar cubriendo las espaldas. Pero mirá vos cómo salía Rafa para hacer la kill sobre Maxuhas. Rápidamente Dillion venía con la WP. Para descontarle las cosas. Quedan 4 versus 3. Me gusta. Furious no se lo esperaba el equipo brasileño. Para lo que es esta última ronda. Antes del cambio de lado. Ya se hicieron con el side B. Ya lograron plantar la C4. Viene por los ductos. Están esperando justamente este player de los ductos. Tanto Tifa como Riot y como Luke tratan de ir a buscar esta ronda. Tifa nomás sale haciendo AD a AD. No encuentra nada en checkers. Perfecto. Tatán. En el momento justo que Tifa intentaba avanzar. Justo cuando apretaba la W. Así es cuando lo encuentra. Se filtraba por el humo Riot. No podía. Y Andrew finaliza la ronda con un lindo single sobre. Luke. 8-7. Posta que. Te pegó un nadado de cara y cambió la imagen Furious. Y lo que te decía. Era. Era esas rondas. Complicar la economía. Y no dejarlos tranquilos. La única ronda que pudo sacar entre todas las de Furious. La perdió a la siguiente. La racha. Y volvió a complicarse para el dinero. En estas últimas dos. Consiguieron. Consiguieron estas siete rondas. En un panorama que no pintaba demasiado bien. En un principio. Que estaba siendo un juego bastante básico. Furious. Y W7M. Lo mismo. Era básico. Era un juego estándar. Era descontar. El que hacía. Era así. Era así. Y mucho en medio. Después Furious dejó un poquito de ir a buscar en medio. Pero insistió demasiado. Y no le daba resultado eso. No. La verdad que. Tiene muy buen control de medio. Por parte. Del lado CT. Los chicos de W7M. Mucho pegue. Y apenas veían un pixel. Estaban bien parados. Ayudaban entre sí. Ponían mucha presencia. Lograban controlar la situación. Inmediatamente. Y tenemos el. El carambit de Andrew. Que se llama. Ella robó mi alma. Es una canción. No sé. No sé. She still my name. She stole my soul. Entre el reggaeton y el trapo. Hoy día. Ya me perdí. Rima. Al menos rima. No sé. She stole my soul. Sí. Puede ser alguna canción. Sí. Puede ser. Después le preguntaré. De algún anime. Nada que ver. Tratándose de Andrew. Tratándose de Andrew. No me extrañaría. Pero sigo a muerte. Después le preguntamos. Y para todos los. Fanáticos. Del anime. Haré un post. Diciendo. Sí. Era de este anime. Mírenlo. ¿Qué es el trap? Dice Micheler. Bueno. Yo. Me ruida. Como que yo digo. Sería tecno rap. No. No sé si es así. No. Es así. Ah. Ok. Es un rap más. Es un estilo. Es un estilo. De las temáticas. Pero ahora está como muy modificado. Como que está de moda. Las bases sobre todo. Que son. Lo que más marcan al trap. Es las bases. Pero estamos jugando el counter. ¿Por qué hablamos del trap? Ok. Ok. Dale. Un saludo para 1962. Un abrazo gigante para Gaby. No te enojes Kevin. Podés seguir relatando si querés. Uy. Se enojó Kevin muchachos. Bueno. Ronda número 16. Cuando se le pasa el micrófono. Ah. Me arrepió el micrófono. ¿Qué ira? No. No estaba enojado. Fue solamente para cortar. Estás cargando. Con el tema. Con tanta dulzura. Porque yo ya me iba a venir los comentarios. ¿De qué hablan estos? Estamos jugando. Hola Dose. ¿Cómo andan mi compañero de Bondi? Ok. Cuidado Efe. Porque tenemos a Tife. Que quiere abrir el site de A. Que están jugando al retake. Muy. Muy de libro. Jugar al retake en el site de A. Mucha precisión en el site de B. Uno en medio. Uno desde Toyota. Que canta la información. Y cuando sacan. Sacaron bastante información. Porque Tife se mostró demasiado expuesto. Demasiado sin cobertura. Buscando eso. Buscando saber dónde estaban parados. Y no vio absolutamente nada. Ni nadie le tiró. Entonces debería esperarse. De que el site de A está completamente vacío. Que van a jugar al retake. Pero. Pero también que les haces lo que quiera. Furious. ¿No? Jugar al retake. Tener esa. Ese 5 contra 5 inicial. Por el C4. El C4 al final va a ir para el site de B. Cuando escucha un poco de sonido retrocede. Viene la flash de Andro que la prepara. La flash va a caer rápidamente. Y impacta sobre dos personas. Uh. El que no impactaba era Rafa. Que le ponía dos balas a Maxuja. Lo van a tratar de colapsar. Muy, 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 muy tocados. Lo cuenta a través del humo. Hace uno, tatán. Pero no es suficiente. Porque el site es completamente de la gente de W7. De 5 segundos en el reloj. Está tirado a buscar uno. Conseguió una primera baja. Va a tratar el jersey en la segunda. Recibe un gente. Tiene que retroceder. Aparece rápidamente por Tesla. Y no. Pudieron plantar ese cuantero. Porque había un fuego en el site. Que le impedía el plant. El fuego del site. Que no sé cómo cayó. No sé desde dónde. Pero cayó. Y salvó la ronda para la gente de Furio Gaming. Creo que de cima. Creo que de cima tiró el fuego. En el lugar justo, preciso. Jugó con el tiempo. Furio es una entrada que parecía efectiva a W7 para poder plantar. Sobre todo porque después de haber encerrado 3 en el site. Creo que, bueno, justamente eso. La gran apuesta de Furio era el posicionamiento inicial. Preparados para tratar de defender una entrada en B. Pero la terminó sacando esa monotoba. Luego el tiempo no le dio la posibilidad para plantar a los chicos de Brasil. Y el encuentro se puso 8-8. Así que. Muy, muy, pero muy bien para Furio. Desde la lectura previa, ¿no? Seguramente había trabajo ahí. La Deto que estaba cayendo justo le permitía a Rafa impactar un tiro. Quedaba a Palusa en 30. Palusa que tiene M4. Y la debería tradear con alguna UMP. Para mi gusto. Quedaba comprometido de vida. Con cualquier tiro de Desert o de CZ en el pecho ya estaría eliminado. O mismo es Scout. Y fíjate cómo ahora son 13 en A todo el tiempo reforzándose. Iban para chequear justamente a Andrew para Checkers. Y encontraba un player. Era Tifa que quedaba en 64. Empiezan a molestar a Palusa desde la puerta azul. Son tres players que estaban tratando de ingresar sobre el site A. Pero Tatán le borraba la cara a Rafa. Sigue Riot buscando su tiro con Scout. Impactado del segundo sobre Palusa. El primero ya se lo había pegado. Se volvió a mostrar. Quería descartar posiciones sí o sí. Ya que Andrew había visto gente en vela C4 que trata de pasar. Aparece Maxujas desde ruta. Desde calle. Ahí tenemos a Riot tratando de pegarle. Otro tiro más de Scout. Maxujas no se muestra. Aparece Dillion. Maxujas que, bueno, lo corría. Yuki por piradera. Encontraba una kill. Ah, y se quedaba sin balas en la CZ. Si no, probablemente también moría el de reja, eh. Ya empieza a movilizarse Dillion. La C4 tratando de alcanzar el site. De rodear a Andrew. Que con USP. No, perdón. Tatán. Con USP se llevaba la vida de Riot. Se había quedado sin balas de UMP quizás. Y cambiaba ahora su UMP por la M4. 9 a 8. Muy disperso el ataque de W7. Fue tratar de forzar rotaciones en el site de B. No pudieron hacerlo. No pudieron sacar nada de provecho en el site de A. Con esas tres personas a las cuales le encargaron ese fake. Y una vez que no pudieron entrar ninguno de los dos sites. Porque estaban complicadísimos. Decidió terminar en uno. No le salió. Fue un funcionamiento de Andrew. Pero la Flash lo obligó a darse vuelta. Y solo pudo llevarse dos y dejar a un tiro a uno. Listo. Caía ese uno que dejaba. Se llevaba la asistencia a doble equipar a Dillion. La Flash muy molesta. Pero se salvaba. Más sujas a pesar de que llegaba la Flash. Que lo molestaba más a Dillion que al rival. Terminaba salvándole la vida. Dejando a Andrew eliminado. Pero se llevó dos kills. Compensa por el valor del arma. Y bueno. Ahora a sacar un M4. Y mete porque tiene 7800. Y Furious se pone por delante dos rondas. Exactamente. Pasa al frente. Ya hace dos rondas. Con la primera del cambio de lado. Era el 8-8. Ahora con estas dos pasan al frente. Por primera vez en el encuentro. Porque habían arrancado perdiéndolo. Ah no. Habían arrancado ganando. Bueno no importa. Vemos a Pabalusa que descontaba muy bien. A Rayos adelantaba. Rayos había llevado un player. Trató de chicar. Furious fue agresivo. Le salió bárbaro. Tiene el trade a favor. Son 4 versus 3. Pabalusa y Dillon quedaban en 39 y en 37. En el Side TV. Andrew seguía marcando presencia. Tiraba la letra hacia el humo. Por si acaso. Luke estaba recibiendo un poquito de daño. Creo que lo shuteó un poquito. Pabalusa. Porque él estaba desde azul. Y ahora tiene que ir retrocediendo. Porque la entrada va a ser en el Side TV. Donde estábamos mirando a Andrew. Que justamente se lleva a Tifa. Muy atento. Andrew poniendo desde acá. Y de hecho no está solo. Porque también tiene un player décima. Se viene. La entrada hacia el Side TV. Va a tratar de pasar el de medio. Con delay. Andrew esperando. Y tirando esa flash. Y asomándose. También Maxujas buscaba información. Al mismo tiempo que su compañero. Se viene nada más para checker. Se encuentra el primero. Ni siquiera llega a disparar Luke. Porque no se esperaba la posición de Maxujas. De hecho Yugi tampoco le pegaba ninguna bala. Está. Dije disperso la ronda anterior. Y por ahí distraído también un poquito de WSTM. No está bien organizado de terror. O están simplemente evaluando. Y después van a empezar a quemar cartas. ¿Vos qué decís? Un... Ninguno. Están... Estamos hablando del último campeón de la Liga Pro. Sí, sí. Están planteando algo que contra... Contra Furious no sirve. Porque claramente habrán hecho la tarea. Y tienen más ojalá que el estilo de juego. Está muy bien hecha. Y lo que están tratando de hacer. Que son ataques divididos. Atacar en simultáneos. Lugares distintos. Se descomplica. Dillian doble kill. Saca la de este día. Y lo corren para el side. Van a tratar de eliminarlo. Y sí. Pero Andrew ya llega por la espalda. Muy bien. Sparría el terreno. Las tres kills que faltaban. Trata de recuperar la WP. No llega. Eso va a doler un poco en el dinero. Porque sí. Ahora al comprar Dillian en la WP nuevamente. Se queda sin dinero. Está manito. Pero todos los demás están muy bien. Está manito por ahí. Está el check por ahí. Necesitamos un tap. Para que vean. 17 kills por parte de Andrew. 12 para Pablusa. 13 para Maxujas. Parejo. 11 tratan. 10 para Dillian. De la mano del equipo de Furious. Ah. Se estaba laggeando mucho. Y no tenemos posibilidad de tap. Está sin control. Chicos. Muy. Pero muy bien. La defensa de Furious recién en el side de B. Teníamos a Dillian desde el side. Y a Andrew desde Checkers. O sea. Simple. Pero efectivo. Contra ese eco del equipo de Brasil. Que creo yo. Si tiene algo visto ahora. Van a tratar de implementarlo. Los trataba de explicar Kevin. En la ronda anterior. Un poquito. Ahora cambiaron. No hicieron 3-2. Hicieron 4-1. Exacto. Ahora van a un juego más estándar. Y en conjunto. Que es lo que. Es lo que estabas mencionando. Sí. Porque el otro no funcionaba. No, no, no. A ver. Entrada. Hacia el side de B. Las incendieras que descartaban posiciones. Va a tratar de ver. Maxujas. No había nadie upeado en telatifa. Que trata de pasar por un costado. Lo va a encontrar. Maxujas. Buenas kills por parte de Furious. Ay, ay, ay. La posición de Andrew era ventajosa. Pero Luke encontraba. Y le pegaba casi de casualidad. Te digo que le tiraba por desesperación. Pero le salía muy bien el recoil. Encerradísimo. Bueno, el side. Eso es lo que le faltaba a la gente de Furious. Al momento de ingresar. Esas flash detrás del side. Juegos de todo caso. Maxujas que trata de avanzar. Se había pintado un peguel para piladera. Lo veía al lado del EP. Que estaba desde Toyota. Parece pablusa. Pero también Luke. Salía desde triple con una kill. Para ir a buscarle CC4. Para dejar a Dillion solo. Y con ganas de guardar, decís. O ganas de ir. A ver. Él tiene 850. El resto tiene bastante dinero. A ver, Dillion. Le está viendo el bracito. A ver si se muestra. Perfecto. Tiro sobre Luke. A ver, el de piladera. Mirá si pegaba ese tiro. Si pegaba ese tiro sobre Yuki. Uno de vida quedó. Uno de vida quedó. Y ahora sí a guardar. Ese preciado tesoro. Que es el AWDP. Que vale bastante. Que. Claro. Las posibilidades con uno de vida. De ganar la ronda contra dos. Están muy escasas. Hace bien en guardar. Esto va a ser ronda para W7M. Le salió más, eh. El tema del conjunto. El tema de latear bien. De descartar posiciones con los fuegos. La flash sobre Tatán. Una entrada. Está muy prolija en el side de A. Que les termina dando una ronda. Que corta la racha de Furious de. A ver, pará. Corregime. ¿Son siete rondas seguidas? Ya te digo. Son tres, siete. Sí, exactamente siete. Uf. Y sí, cambiaron su forma de atacar. No se los perió Furious. Pensó que iban a seguir haciendo lo mismo. Y no. Pudieron responder desde el side prácticamente. Fueron deshabilitados. No estuvieron rápidos para esquivar esas flashes. Y parar esa entrada. Y se me pasó por la cabeza. En vez de haberse ido a guardar. Se podría haber quedado escondido en el side agachado. Había un smoke. Se podría haber quedado pegadito al container agachado. Era muy arriesgado. Pero revisó por arriba el container. Miró Toyota. Miró que no estuviera. Y se fueron a guardar. Se podría haber llegado a la ronda. Y si se animaba a arriesgar. Sobre el E.P. Y tratar de buscar a ese ninja. Fingiendo obviamente que no estaba ahí. Y que ya se había ido. Hubiera estado interesante. La situación se prestaba para eso. Pero tenían cuatro rondas de ventaja en ese momento. Ahora tres. Y quizás algo más seguro. Era la mejor opción. Aparte que quedó vivo de casualidad. Sí, no. También. Pero también de casualidad se salvaba al player de W7M. Porque el tiro en la smoke del AWP fue muy finito. Muy finito fue. Dos AWP contra uno. 3M4 contra 4K47. ¿Se encuentra el primero? Sí, completamente ciego. Paulus y Max Utters al mismo tiempo caen. Ducto. Y las tuberías de sin salida. En simultáneo. Eliminados. Estamos considerando todos los lugares de la gente de W7M. Y aunque era un buen intento para cubrir. Bueno, a ver. Para adelantar medio y tomar posiciones. Terminó siendo descartado rápidamente. Doble kill que igual a la situación. Pero real al side B. Pero real al side B lo deja más solo que... No importa quién. No vamos a decir nadie. Entonces... Va a ser el pick del AWP muy finito. Rafa ya lo estaba esperando. Mientras se escondía. Pegaba en la caja el tiro, si no me equivoco. O sea, me pareció ver que pegaba en la caja. Pero terminó pasando muy finito. No sé si fue el de Andrew que alcanzó a tirar. El que pegaba en la caja. Tratando muy complicado. Tratando de cubrirlo. Su compañero termina perdiendo la vida. Y él consigue salvarse. Pero ya lo están yendo a buscar. Y ya lo van a eliminar. Le tomaron las posiciones. Acortan la distancia a solo dos rondas. Y el dinero... El dinero, el dinero. El dinero es dinero. Aprende algo. Dinero alcanza. Pero... Pero incompleto. Acomodaría la economía. Una especie de forzado. Los que más tienen sacan un MP. Sí, va a ser un forzadito y van a acomodar. Dillion no tiene demasiado. Pero va a poder sacar un AP con chaleco 1 en la próxima ronda. Exactamente. Solamente un AP de 50 para Dillion. Y van a tomar medio. Atención. Si casi el tiro de Jogi que tenía el mejor respawn para salir a buscar el tiro en medio. Dos players que se están aproximando. A upearse en tela. Andrew que marca presencia con su deco desde liga. Ya los veía esa UMP. Era de Max Ujas que trataba de upearse. Ese tanque queda en coma. Finalmente pisa el fuego. Luego de que Raido le había hecho bastante daño. Y encima tapeaba al señor Andrew. Bueno, Tiffa encontraba a Dillion en el humo. Y ahora... Uff. Solamente queda Pablusa. Y Max le acomoda un poquito entre ceja y ceja. Ese tiro de Desert, Pablusa. Pero es recién la primera kill para Furios. Que están dos contra cuatro players. Y Pablusa en 10 de vida. Max Ujas que con la UMP trató de avanzar por tela. Ahora estaba tomando medio. Pero Tiffa venía desde B para juntarse con sus compañeros. Que ya pasaron hacia el site de A. Y esto va a ser... Perdón, Pablusa. Pero supongo yo que esto va a ser ronda para W7M. Que ya está plantando el AC4 en el site de A. Colocada en el AC4. Yo dije que iba para Garage. Ahora se volvía para el site. Revisan a Zulf. Por la duda no dejan espacio libre. Y Pablusa, qué bueno. Con conseguir una armita de una K47. No estaría bastante satisfecho. Pegó una linda bala en tela. Intentó tomar medio, ¿no? Furious en este forzado, Kevin. Sí. Y fueron con tres. Trató, pero el respawn que tenía la gente de W7M lo cantó. Cantó su intención. Y actuaron en base a eso, ¿no? Molotov rápida debajo de tela. Lo sale a buscar. Terrible bloqueo. Ya tranquiliza la ronda. Están guardando los restantes. No pueden guardar absolutamente nada. Pero la importante es esta. Es la ronda que evita el empate. Y que vuelve a mantener una distancia de dos rondas. Viene a la gritación. Buscan algo, claramente. No van a dejar que sea una ronda que se dé al azar o que tome la iniciativa la gente de W7M, ¿no? Iban a plantear algo. Hacen un doble kill en garage. Terrible. ¿Qué? Terrible lo que ponía. ¿Qué? Lo que ponía el player de W7M rotando por Terro. Se frenaba a dispararle a las persianas. Y terminaba encontrando la cabeza de Pablusa y lo dejaba en 23. Yuhi, lo mismo. Otra cabeza. Pero antes se ejecutaba una baja de Maxujas. Desde Sima hacia Checkers. Y tres contra dos. La diferencia. Que hay dos players de Furious destruidísimos. Pablusa un tiro. Andrew a uno y medio. Dijon tiene AP. Eso puede marcar la diferencia. Pero son dos players vivos con los mismos recursos. Flash, Humo y Molotov. Por el otro lado, solamente un fuego. Por parte de Andrew ya vimos cómo lo desplegaba excelentemente en rondas anteriores. Ahora debería darle un uso de la misma calidad. 34 segundos. Tomando medio. Buscando información. Saben que va a terminar en el site de A. Entonces, van a cortar camino. Sin dar información. Y ya está. Escuchó todo, Dily. Sin dar información para ir por garage rápidamente. Se pega la ventela. Y ya lo tenemos en garage. Muy, muy rápido. Yuki no se lo va a esperar. Empieza a disparar. Pero raba todo. Pablusa. Y va a estar un tiro. Era eliminado. Es un dos contra dos ahora. Pero Yuki está 16 de vida. Se va a terminar escapando. Lo alcanzó a ver Dily. Lo alcanzó a ver. Lo alcanzó a ver. Se asoma la fea excepcional. Lo eliminan. Dos contra uno. 43 de vida para Andrew. Le encendiera que lo obligará a salir de ahí. A Yuki. Yuki que se quema. Queda aún menos vida. 5 de vida. Está complicadísimo. Y Andrew ya pensando en guardar. Antes de que ir a buscarla. Y la rota la terminó ganando ese shoot. Aparte de que Pablusa no lo pudo matar. No, la terminó ganando Pablusa. Porque lo tenía completamente regalado. Lo tiró en la cabeza. Llega a recuperar la WP a Andrew. Pero es en 2 a 12. Yo creo que si no le pegan ese coco. Por más que fuera imperfecto. El full auto lo terminaba matando. Y de hecho capaz que también le pesó el haber estado en menos vida. A la hora de flautear un tipo de espaldas. Es que estaba de espaldas. Es que estaba de espaldas claramente. Ahí no hay factores. No tenés permitido que tiemble la mano. Tenés que tener nervios de acero obviamente. Y cerrar una baja tan importante como era esa. Bueno. Y ahora. Tenemos un 12-12. Tenemos un forzado de Furious con 16. Buen tiro por parte de Andrew. Que había conservado su AWP. Se cobra la vida de Yuhi. Pero lejos. Lejos Furious de conseguir una segunda arma. Para tratar de ir armando. Armándose mejor. De cara a lo que sigue. En esta ronda 25 trataron de adelantar por azul. Estaba muy atento Luke. Que ahora va a buscar la segunda aquí. Primero eliminaba. Totán. Y ahora caía Pabalusa. Se la jugó Furious. Muy. Pero muy arriesgado. Tomar azul en distancia corta con 16. Podría haber sido buena opción. Era volver ya creo. Y con la kill de Andrew. Por ahí. Tomar hasta cierto punto. Era sacar información. No hay nadie cerca. Buscar información. Y retroceder. Están acá. Sí. Listo. Ya están acá. Pero bueno. Entrada en B. Entrada en B. El foco sobre de Galeon. Que trataba de impactar sí o sí un single. Con mucha presión. Porque el fuego lo estaba quemando. No podía impactar los tiros necesarios. Para eliminar algún player. De W7M. Que se quedan con el side de B. Que planta el AC4 a Rafa. Y son 4 versus 2. Andrew. Ya. Debe estar pensando en guardar ese ADLVP. Max. Que. Bueno. Impactaba el tiro a Andrew. Y se iba. Ahora sí. A guardar. Junto a Max Sujas. Que fue a buscar en la puerta azul. La K47 que andaba por ahí. Cierra la puerta a Andrew. Y espera entonces. Que explote ese AC4. Que pase al frente el equipo de Brasil. Pero que Furio todavía sabe. Que tiene. La oportunidad de hacer un bui completo. Será en la ronda que viene. O en la otra. Serán decisiones. Que tomen. Y obviamente depende de que puedan conservar las armas que tienen ahora. Lo cual. Sí. Está demasiado lejos. Lo consiguen. Perfecto. A ver. ¿Qué hace con la economía? ¿Sabes que yo pondría una pausa para acomodar esto? No es mala idea. Mira. No es mala idea. Y perfecto. Sí. Sí. Es que era muy necesario. Porque perder este bui. Ya. Pelina demasiado. ¿No? Entonces hay que hacer bien los números. Hay que hablar. Y que cada uno tenga en claro su labor. Interesante que. La. La lectura de W7M. Que solamente usaron dos. Latas para el side B. Una molotovia y un humo. El humo ACT. Y la molotov en la posición donde estaba Dillian. Hay muchas molotov para tirar al side B. Y cayó. Solamente esa única molotov. Donde él estaba. Lo complicaba. Lo ponía nervioso. Porque. Se trató de quedar arriba del fuego. Para hacer el pick. Sin que se lo esperen. Y era difícil. Pero tardaron un segundito más en salir. Como que. Esperaron. Hicieron una mini pausita. Y eso ya lo complicaba demasiado. Trató de tirar. Y fue colapsado. Entonces la pausa. No fue muy extensa. ¿No? Ronda 26. Y. Podríamos tener una de las rondas más importantes del partido. Un punto de inflexión. Cuanto menos. Y busca el tiro rápidamente a Andrew. Y también en medio. 64 vidas para Tatán. Que trataba de tomar posiciones. Y sigue tirando Yugi. Yugi. Que no consigue seguir impactando. Pero. Lo que consigue es respeto por parte de Tatán. Que no decir. Tomar del todo. Y se queda desde los ductos. Pero sin romperlos. Arriba de la caja. Ahora sí le rompe los ductos. Pero el jugador desde blanca. El tiro perfecto. Falta Rafa. Un pre-ime. Y un pre-fire. Que. No lo eliminaban. Lo deja en 22 de vida. Y va a tratar de aprovechar su segunda oportunidad. Tenemos un Tatán. Que quedaba en 36. Y se mandaba por los ductos. Que quedaba parado en checkers. Mucho tiempo están haciendo en este site. Debe. Está el C4 ahí sí. Pero no sé qué relevancia tenga. El 1x1 instantáneo. Por lo tanto Max Suha. Es una baja muy importante. Porque conseguir ese 1x0. Ya daría la ronda prácticamente. El C4. Que es una WP. Está esperando desde patio. Pero solamente porque tiene una WP se queda. Y si no. Ya hubiera rotado junto a sus compañeros. Que están en garage. Tomando información. Buscando que pueden conseguir el site. Ya que información pueden tener. Tiene Dillion. De Dillion. Tienen. Y viene la flash para molestar el segundo. Tratar de conseguir la segunda baja. Y no. Decide desistir. El número 5 se llama Yuhi. Y es un 4 contra 3. En una de las rondas más importantes de la partida. Sobre todo para Furious Gaming. Para W7M es importante. Porque sería prácticamente cerrar el mapa. Pero. Significa seguir en juego. Para Furious Gaming. Y no dar por perdido este mapa. 26 segundos. Muy a contar reloj. La gente de W7M. Va a tratar de mandarse. Max Suha con un buen timing. Y se infiltra. Pero decidía no hacerlo. Y ahora. Va a plantar ese 4. Y cuando escuche que está plantando. ¿Se va a mandar? ¿Se va a mandar? No. Primero va a tirar una pop flash. Van a jugar mucho más tranquilo. Mucho más safe. No saben dónde. El player que Dillion dejaba de escapar. El tiro de Rafa. Que esta vez. No podía conseguir nada. El timing era bueno de Yuhi. Y el tiro de Andrew. No tanto. Además. Una baja por parte de Riot. Entonces. Un 3 contra 2. Dieron vuelta la situación. De un 4 contra 3. En medio segundo. Desde el side. Molestaba. Tiro perfecto. Por parte de Dillion. Que shuteaba. Pero. No conseguía eliminarlo. ¿Está que se dejaron estar? Se dejaron estar. Sí. No. No confiaron. No tuvieron confianza. En sí mismos. Para tomar. Le tuvieron respeto. Por. Demás. Malsuja sabía. Que estaba cantado. Después de hacer ese trade. En checkers. Sí. Ok. La decisión de la ronda. Pasaba por el impacto. Que él pudiera tener. Con la información. Que tenía su rival. O sea. Yo ya sé. Que saben. Que estoy acá. Para medio. Se. Podía. Podía volver para CT. Dejar libre ductos. Que gastaran ese incendio. Y que no le hicieran nada. Podía adelantar para medio. Buscar información. Al que. Al que. Estuviese rotando de A. Ya que Dillio mató a uno. Pero seguramente escuchó. Cantó de que había más gente. Mucho tiempo ahí. Maxuja. Respetaron mucho. A un WS y T. Que se realizó. Dijeron. Bueno. Pasemos a B. Y. Tantos furios. Que WS y T. Me dijo. Bueno. Ya que aseguramos el planting. Seamos agresivos. Y tomemos las espaldas. O descartemos. Alguna posición. Y así fue como se quedaron. Con esas dos kills. Que dieron vuelta a la ronda. Como decías vos. Ahora vine pasando para Pileta. Doble kill para Maxuja. Descontaba también. A Lux y a Riot. Que antes Riot se había eliminado a Dillio. Logra plantar Tifa. Cambia el ritmo. La gente de Brasil. Se queda nuevamente con el side. De B. Pique ese WP. Tifa. Guarda. Guarda. Antes había pasado saltando. Tratando de esquivar el tiro. Pero. No sé si ahora lo podrá lograr. Se viene la frena. También parece. No entraba bien esa incendiaria. Pero sin embargo molestaba. El de checker se demostraba. Tifa salía para. Hacer el trade. Cambiaba. Cambiaba con entonces el side. Ahí teníamos una baja espectacular. De Tifa sobre Andrew. Están absolutamente detrás del humo. Bastante complicados. Va a tirar ese humo. Pablusa. Se pone a desfusir. Teguna. Cinco. Cuatro. Por favor. Que locura. Que locura. Max. El full auto. Por parte. De Yugi. Que lo encuentra con lo justo. Pablusa. Cuando le faltaba. Medio segundo. No te lo puedo creer. 15 a 12. Se le escapa. Furious. Una ronda más. No sé. Justo cambió la cámara. Y no alcancé a ver. Pero. No cambió. Se dio vuelta. La molotov cayó bien. O cayó dentro del humo. La molotov defensiva. Tras. Creo. Quiero. Una decisión muy rápida. Yugi. No lo pudo cubrir. Ahí faltó la cobertura del compañero. Y. Y en el apuro de defusir rápido. Se paró. En un lugar muy estándar. Podés ponerte un poco más al costado. Un poquito más al costado. Se puso. Bien. En la posición. Encima del C4. Y. Eso fue lo que le permitió a Yugi. En. En el spray transfer. ¿No? En la. En los segundos que tenía. Tirar la posición común. Y conseguir el kill. Sin ningún problema. Ahora. Por muy poquito. Hay WP. Pero hay un 1x1. Porque Maxuja acaba de caer. Lo mismo pasaba. Con Andrew. Que era el que consiguió la baja sobre Yugi. El verdugo de la ronda anterior. Busca cerrar el mapa. 16 a 12. Y está en desventaja. La gente de Furious Gaming. Está complicadísimo. Le queda un minuto. Al reloj. A la ronda. Para que W7M. Trate de cerrar el mapa. O al menos. Genere una entrada a un site. Dificilísimo. Hay un defuse. Una persona. En este 4 contra 3. Del otro lado. Hay. 9 latas. Para hacer una entrada. Potente. Y poco contrateo. Pero bueno. Al menos apuntaron al site. Donde está el defuse. Y donde están los recursos. Con la fama. Tatán. Se va a reposicionar. Hace mucho daño. Cuidado con la flash del site. Que no molesta. Trata llevarse el kill. Se lo lleva. Queda en 12 vidas. Un tono que no me gusta. No me disgustaría. Doble kill. Pero no alcanza. Porque Pablusa es el. Es que le quisieron pegar a Rafa. Y la ligó Pablusa. A Rafa no. A Tatán. Y la ligó Pablusa. Así. O Rafa muy emposicionado. Rafa fue el que hizo el tiro. Se lleva el último kill. Sin ningún problema. 10. Muy poco. Muy. Muy. Muy pocos detalles. Sí. Que no le permitieron. A la gente de Furios. 8 rondas. Recuperar economía. Fijate que termina metiendo W7M. 8 rondas al hilo. De las cuales. Hubo. Por lo menos. El juego que propusieron. Las primeras rondas. No les funcionó para nada. Y una vez que cambiaron. El juego. Que. Que se dieron cuenta. Que estaba preparado. Para eso. Furios. Obviamente. No tiene una sola forma. De atacar. En una forma. Que quizás. Todavía no habían mostrado. Y. Y no. No pudo hacer demasiado. La gente de. De Furios. Y además. Hubo un par de. De detallitos. ¿No? Aquella ronda. En la que. Pablusa. Cerraba de espaldas. Y terminaba. Yugi. Concibiendo el doble kill. Que daba la ronda. Aquella ronda. En la que. Eran 4 contra 3. Y le tuvieron demasiado. Respeto. A la hora. Se dejaron adelantar. Hubo un par de rondas. La que salió en B. Y no miraron a la derecha. Cosas tan. Que vos decís. Sí. Estuvieron muy bien. Y otras rondas. Que vos decís. Guau. Como lo tenían bien estudiado. Como la primera del cambio de lado. Que estaban. Casi estagiados en B. Y les terminó dando resultado. Por segundos de tiempo. Por esa molotov. Pero. En líneas generales. Yo lo vi bien. A Furios. Jugó contra el último campeón. Y. Tranquilamente. Le podría haber ganado. La verdad que sí. Fueron detallitos. Hicieron un buen mapa. Fueron detallitos. Y nada. Comienzan con el pie izquierdo. Pero no están perdidos. Recordamos que ascendieron. Este mes. Obviamente. Y primeros. En su grupo. De la liga principal. A pesar de haber tenido. Un partido en contra. De World Cover. ¿No? Y. Y nada. Buen. Buen desempeño. Y quedando primeros del grupo. Consiguiendo en los playoffs llegar. Y ahora. Les tocó contra el campeón. ¿No? Contra el defensor del título. Difícil. Que no puede. No puede. Obviamente. Dar un. Un mal papel. Luego de haber ganado. El primer partido. Tienen que. Dar la talla. La dieron. Pero. Casi se les escapa. Solamente. Pulir esos errores. Yo sé que. Que son. Un grupo de chicos. Muy dedicados. Con mucha gana. De. De progresar. Que van a aprovechar este partido. Para volver más fuertes. En el próximo. Y tratar de. Conseguir esos playoffs. Así que. Que le sigan. Que le sigan dedicando. Que sabemos que. Que son. Que son muy. Justamente. Dedicados. Es la palabra que estaba utilizando. Y que vuelvo a repetir. No quiero sonar repetitivo. Pero. Bueno. Para Furious. Bien ganado también. Por W7M. Cositas para ver. Obvio. Pero la pasamos bien. Fue un lindo mapa. Se vio. Se vio un lindo counter. Y bueno. Muchachos. Espero que lo hayan pasado lindo. Kevin. Lo mismo para vos. Y para todos. Yo me despido. Adiós. Yo también. Vergan se despide. Y un saludo para todos. Nos vemos. En. Las redes sociales. Avisamos cuando. Mañana. Mañana. Creo que. Ah. Tengo que Surus. Es verdad. Surus. A las. 21.30 o 10. Bueno. Un abrazo gente. Chau. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.